Los 14 cracks mejor pagados de la Copa América 2024. Nadie vio venir el número 2. 14. Darwin Núñez El 9 uruguayo y del Liverpool gana 6.1 millones de euros al año por temporada. Un sueldo más que merecido para quien a día de hoy es uno de los mejores 9 de América. 13. Alison Becker En el siguiente puesto tenemos a uno de los compañeros de Darwin, quien será el portero titular de Brasil en esta Copa América tras la lesión de Gatterson. El guardameta gana 6.63 millones de euros por temporada. 12. Enzo Fernández y Gabriel Martinelli El primer empate de este video, gameteros. En la doceava posición tenemos a dos estrellas muy jóvenes de la Premier, que con solo 23 años ya ganan la increíble cifra de 6.7 millones de euros por temporada. 11. Kuti Romero No hay duda que la potencia física y la garra del Kuti lo hacen uno de los centrales más temidos y difíciles de vencer de la élite del fútbol. Y es por eso que el Tottenham felizmente le paga 7.2 millones por temporada para tenerlo en el equipo. Para poner en perspectiva lo que gana con ese dinero, el Kuti podría pagar todos los fichajes que hizo este año el Belgrano, el club donde debutó. 10. Moisés Caicedo Iniciando el top 10 tenemos al crack ecuatoriano, que se establece como uno de los jugadores más ricos de América, con sus 7.7 millones anuales entre salario y bonos en el Chelsea. Y desde entonces ya les adelantamos que sí, es el jugador mejor pagado de todo el país. 9. Alexis McAllister Mucho jugador del Liverpool en esta lista. Alexis gana un poquito menos de 8 millones de euros al año. 7.9 para ser exactos. 8. Lautaro Martínez Por fin, después de 7 jugadores, aparece un jugador que no es de la Premier. Y es que el estatus de ídolo que Lautaro se ha ganado a pulso en el Inter, lo han convertido también en el jugador mejor pagado de su plantilla con un sueldo de 11.100.000 euros. Número 7. Bremer Pero en Italia no hay nadie que pague más que la Juve, y el central brasileño vence a Lautaro con su salario de 11.110.000 euros. Una diferencia muy chiquita cuando hablamos de estas cantidades, pero esos 10.000 es más o menos lo que cuesta un viaje a la final de la Copa América comprando el boleto más caro que tiene un valor aproximadamente de 7.000 dólares. Número 6. Lionel Messi A ver, a ver, ¿qué no se supone que Messi gana un dineral con el Inter de Miami? ¿Cómo es posible que esté tan bajo en el top? Lo que pasa es que de los 54 millones que reporta que gana por año, la mayoría son de acuerdos de patrocinios, pero según la base de datos que proporciona la liga, Messi solo recibe 12 millones netos por temporada. Y dicho sea de paso, nosotros estamos sacando toda esta información del portal Capology. Así que sí, aunque ustedes no lo crean, de a puro sueldo, Leo no entra en el top 5 de mejores pagados de la Copa América, pero sí es el mejor pagado del combinado argentino. Número 5. Rafinha y Rodrigo Los cracks del Barça y el Madrid ganan exactamente 12.5 millones de euros por temporada, es decir, medio millón más que Leo Messi jugando al fútbol. Una cifra altísima considerando las cantidades de dinero que hemos mencionado hasta ahora, pero no está cerca de los primeros cuatro. Número 4. Eder Militao El defensa del Real Madrid llegó a un acuerdo de renovación este año con el club que hizo que su salario subiera considerablemente de 7.2 a 14.58 millones de euros. Número 3. Fede Valverde Otro que muy merecidamente se ganó una renovación fue el Halcón, en invierno del 2023. El todoterreno del Real Madrid pasó de los 8 a los 16.6 millones de euros en solo una temporada, haciéndolo el jugador mejor pagado de la selección uruguaya. Y antes de pasar con el número 2, lo retamos en los comentarios a decirnos de quién se trata, porque estamos seguros que nadie lo vio venir. Y ya que están ahí, déjenos un me gusta y síganos, ya que su apoyo nos ayuda a seguir haciendo más videos como este. Número 2. Marquiños Desde hace un par de años, Marquiños ostenta un increíble sueldo por temporada de 16.8 millones de euros. Y así como el 2, nadie lo vio venir, el 1 estaba más que cantado. Número 1. Vinicius Jr. Claramente, el gran referente del Real Madrid iba a ser el jugador mejor pagado de la Copa América. Con todo y bonos de rendimiento, Vinicius Jr. gana 20 millones de euros por temporada. ¿Les gustaría ver quiénes son los jugadores mejor pagados de la Euro? Déjenlo en los comentarios. ¡Gracias!